Sobra decir que a raíz del sismo del 2017, las estructuras más antiguas que no colapsaron quedaron inoperables. Hay un youtuber dedicado a realizar exploraciones urbanas que se fue a meter a un antiguo hospital del Estado de México, que quedó en total abandono después del sismo. Yo al mirar el video quedé asombrado, ya que ese hospital me queda a unas cuadras y pensé, si él pudo, yo también. No me juzguen, en ese entonces iba en prepa y todo me parecía un reto. Esto lo comenté con mi grupo de amigos y les revelé mis intenciones. Solo cuatro de ellos aceptaron. Naturalmente fuimos allí alrededor de la medianoche y encontramos un camino a través de la cerca que rodea el edificio, y finalmente encontramos un camino hacia adentro. Caminamos y exploramos durante unas dos horas, mirando todas las cosas viejas que había por ahí y todos los grafitis, y por supuesto tratamos de asustarnos, haciéndonos bromas, el típico toqueteo en la espalda y cosas así. Recuerdo que en un momento apagué mi linterna, dejé al grupo y subí a un piso donde no estaba ninguno de mis amigos. Comenzé a tomar unas fotos, cuando se empezó a sentir un cambio en la temperatura y un sentimiento de ser observados desde las penumbras. Duré menos de unos minutos antes de decidir reunirme con mis amigos. Fuera de eso, no tuve otra experiencia, salvo por los ruidos que se escuchaban de cuando en cuando. A continuación, te dejaré lo que logré capturar. Antes de que se tomaran esas fotos, estaba completamente oscuro. Si no tenías una luz, no podías ver a dos metros frente a tu cara, y cada uno de mis amigos estaba justo al lado de nosotros, por lo que no pudo ser uno de ellos. Dicho todo esto, fue una jodida experiencia extraña, y me sentí raro e incómodo todo el tiempo que estuve ahí. Pero esa es la vibra que nos propusimos. No pude decirte que esta experiencia me hizo creer en lo paranormal, porque, sinceramente, no lo creo. Sigo pensando que es más lógico decir que pudo haber sido alguien ahí, mirándonos en la oscuridad, en lugar de decir que era un fantasma. Pero de cualquier manera, fue una experiencia loca, y quería compartirla con ustedes. Pero aún así, dime, ¿qué piensas? Después de tres largos años, finalicé la carrera de enfermería, y como corresponde, presenté currículum, y me llamaron para trabajar en un pueblito lejano. Cuestión que ahí la gente comentaba que las enfermeras duraban poco, y que la mayoría renunciaba. Yo necesitaba el dinero, así que acepté. Tomé mi auto, y me dirigí hacia aquel pueblo. Al llegar, pregunté a algunas personas que me encontré en la calle, donde se encontraba el hospital. Me dieron la dirección, y cuando logré llegar, comencé a tratar de familiarizarme con mi lugar de trabajo, porque si no, se me iba a ser extremadamente difícil estar ahí. Me presenté con el equipo médico, directora, doctores, colegas, y con los más importantes, mis pacientes. Cuestión que la directora me dijo que esa noche me tocaba guardia, ya que estaría a prueba durante tres meses. Al llegar la noche, me preparé un café, porque sabía que mi guardia sería larga, y necesitaba mantenerme lo más despierta posible. Me terminé tomando tres tazas de café. Aún así, el sueño logró vencerme. Entre dormida, escucho que susurraban mi nombre. Miro el reloj en mi muñeca, y noto que ya iban a ser las tres de la madrugada. Me levanto de la silla, y con una linterna salgo a vigilar por los pasillos cada habitación, pensando que quizás algún paciente necesitaba mi ayuda, pero al parecer, todos estaban profundamente dormidos. Vuelvo a mi lugar, y me quedo en la silla, y para no volverme a dormir, me pongo a llenar algunos formularios. Mis ojos empiezan a cerrarse, y se me cae el bolígrafo. Cuando me percato de que me estaba quedando dormida, me agacho al levantar el bolígrafo, y veo unas sombras entrar a la habitación de dos pacientes. Me limpio los ojos, y vuelvo a mirar. La luz se apaga repentinamente. Intento encender mi linterna, pero no sé lo que pasa. No enciende. A todo esto, escucho cómo las máquinas de esos dos pacientes empiezan a sonar. Corro llamando a todos. Me tropizo en el corredor, como con algo con una manta negra, que al levantarse desaparece. Vuelvo la luz, y los pacientes ya habían fallecido. Mi mente queda en shock. Los demás enfermeros me hablan, y no contesto. Solo tengo este vago recuerdo, y este sentimiento de escalofríos con mezcla de miedo, que me invita a pensar, y a cuestionarme. ¿Qué eran esos espectros que vi entrar en las habitaciones de los pacientes? Y ese dolor sordo y agudo, que me invade por no poder haber hecho algo por ellos. Los forenses empiezan con las investigaciones, pero no logran dar con la explicación de sus fallecimientos. A todo esto me toca ser otra vez guardia, pero esta vez con un compañero. Mi estado mental no está del todo bien. Tengo episodios de ansiedad, pero aquí estamos. Hacemos nuestro recorrido habitual, y todo parece estar bien. Mi compañero me dice que va a ir al baño, a lo cual, haciendo con la cabeza, y le digo, no te tardes. Pasa media hora, y no vuelve. Pasan dos horas, y tampoco. Hay mucho silencio, y pues salgo por el pasillo. Me entra el miedo, y vuelvo corriendo a mi lugar. Uno de mis pacientes empieza a toser como si se estuviera ahogando. Me dirijo a su habitación, hacer verle un poco de agua, y veo. Veo otra vez uno de estos espectros ingresar a la habitación de este paciente. Mi primera reacción es abrazar al paciente y rezar, para que sea lo que se hace vaya. Pero este espectro sigue ahí, parado al lado de la cama del paciente. Tiene ojos con cuencas vacías, y su rostro está desfigurado. El paciente entra en paro, y yo lo desesperadamente, porque no sé por qué no puedo salvarlo. Luego veo como este espectro le agarra la mano al paciente, y le succiona el espíritu, y en su último aliento se lo lleva. Se pierden entre los pasillos. Yo me quedo llorando con el cuerpo sin vida del paciente. Luego entran los paramédicos, pero ya no hay nada que hacer. En mi mente solo existen tres preguntas, porque si hace solo dos días que estoy trabajando aquí, ya han perdido la vida tres personas, y al parecer, ¿no podemos hacer nada para impedirlo? Luego llegan a portera gritando, que encontró a Alejandro pálido y sin vida, en uno de los baños. Ya no sé qué hacer, quiero abandonar este trabajo, pero no llevo ni siquiera un mes. Siguen pasando este tipo de sucesos paranormales, hasta que un día, uno de los serenios que se encargaba de cuidar el hospital, cuando me tocó salir de la guardia me dijo, ¿quieres saber qué es lo que pasa realmente en este hospital? Encuéntrame en la plaza del polo, y allí te contaré todo. Así lo hice, me encontré con este hombre en la plaza, y allí me contó que la razón por la que todas las enfermeras abandonan el trabajo, era porque les habían pasado exactamente los mismos sucesos que me estaban pasando a mí, y que en realidad los espectros sí existían, porque una señora que allí falleció, maldijo el hospital, y a cada persona que allí internan, su fin sería morir y ser llevada por aquellos espectros. Le pregunté si había alguna forma de terminar con las muertes, me dijo que la forma era traer a un pastor o un sacerdote para que exorcizara el lugar, ya que estaba maldito. La cosa es que la directora del hospital era TEA, entonces no pudimos convencerla, y dentro del hospital siguió muriendo gente, hasta que un día dije basta, y entregué mi carta de renuncia, y ya no soportaba más. El sereno me dijo que era lo mejor, que me fuera porque una enfermera hace mucho tiempo había investigado de más y también falleció en causas extrañas. Entonces sentí que mi vida correría peligro y me fui. Volví a mi hogar y un día leyendo el diario salía una nota de aquel hospital y decía que había cerrado sus puertas por falta de personal. Después al tiempo salió otra nota de que en ese hospital había algo, era como que estaba maldito. Muchas personas fallecieron ahí, los vecinos rumoreaban que todo el que entraba ahí no podía salir y fallecía. Menos mal que yo salí de ese lugar, aunque ahora que lo pienso, nunca logré entender, porque uno de esos entes me siguió, y las noches lo siento respirar bajo mi cama. A veces me observa desde la oscuridad, no me ha hecho daño alguno, solo está ahí.